Música Bienvenidos a Un Norte Pa' Alante, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Si usted es un norte santandereano de bajos recursos y desea acceder a la educación superior, la Administración Departamental adelanta un programa de subsidios para que las personas puedan generar esta clase de estudios y sobre todo les permita mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias. Los detalles nos los cuenta la Alta Consejera para la Educación Superior, la doctora Ludi Carrillo. Hay una directriz clara del Gobernador y es que vamos a subsidiar mejores IFES y mejores bachilleres de los diferentes municipios del departamento del año 2013. O sea, tienen todo este año para acceder al subsidio. En segundo lugar, tenemos la población víctima, los discapacitados, los afros, las comunidades indígenas, las comunidades RUN y lógicamente la población 1 y 2 del CIDBED. Lo primero es que deben inscribirse en la universidad y al programa que ellos aspiran y tener el cupo. La gobernación no le gestiona los cupos a nadie y eso sí, tienen que ser programas presenciales, diurnos y obviamente un requisito fundamental es mantener un promedio 3-7 acumulado en la carrera semestre a semestre, sino pues convenios que ya hay con las universidades es que se le retire el subsidio al estudiante. El semestre pasado nosotros tuvimos una inversión de más de 370 millones de pesos y de esa inversión de más de 370 millones nosotros beneficiamos alrededor de 700 estudiantes. Ingrid y Nelson son dos jóvenes universitarios beneficiados del programa de subsidios que otorga la administración departamental. Ellos nos contaron cómo accedieron a estos beneficios y sobre todo cómo va el desarrollo de sus carreras. Próximo Sara Duarte. La verdad la información me la dio una amiga que también es subsidiada acá en la gobernación y me indicó dónde tenía que venir a hablar y pues me vine por iniciativa propia y pues hice los trámites. Casi un 60% nos da el subsidio y pues en cifras el semestre vale 800 y terminamos pagando 250 mil pesos aproximadamente. Pues por lo que los recursos que tenemos a veces no nos dan la oportunidad. Muy buena universidad, muy buena la calidad de los profesores y pues contenta porque así puedo darle un mejor futuro a mi hija. Y ya me enteré que había un programa de becas en las cuales pues por medio de la alcaldía y de la gobernación me incluyeron en el convenio. Actualmente con el nuevo gobernador pues estamos haciendo el trabajo de hacer unas horas sociales para poder mantener la beca con un muy buen promedio. Gracias a Dios me fue muy bien en el estudio. El semestre que voy a comenzar es el último de práctica y sustentación de trabajo de grado. Excepto el área de medicina para el caso de la Universidad de Pamplona, esa no la cubre el convenio por los altos costos que tiene la matrícula de esta carrera. De resto pueden acceder a cualquiera. La gobernación está interesada, precisamente el gobernador está interesado en que los estudiantes puedan acceder a las carreras tecnológicas, técnicas y tecnológicas. Tenemos un convenio con las unidades tecnológicas de Santander que está abierto, hay cupos, alrededor de 100 cupos tenemos para las unidades tecnológicas de Santander que funcionan en el Colegio Salesiano. Nosotros damos un subsidio para todas las universidades, un subsidio del 45% sobre el valor de la matrícula y lo que aporta la universidad o la institución de educación superior varía. Por ejemplo la Universidad de Pamplona aporta el 30%, la Francisco el 20%, el ICER de Pamplona el 30% y las unidades tecnológicas el 20%. Ese es el rango, se mueve alrededor de un 65% o un 75% que es el convenio de las dos partes, tanto la gobernación como las instituciones de educación superior. Si usted desea ampliar esta y otras informaciones no olviden visitar nuestra página web www.nortedesantander.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales para estar aún más enterados de la gestión que adelanta el gobernador Edgar Díaz Contreras para la construcción de un norte para adelante. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!